Saludos que tal Stan familia, en esta ocasión vamos a hablar sobre la polémica mundial en torno a Kanye West, Kim Kardashian y Jeffree Star Así que bueno vamos a conocer un poquito más los detalles porque esto de verdad que se está saliendo de control vaya comienzo del 2021 Pero antes de continuar quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es noticia, polémica y tendencia Así que te recomiendo suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado Y es que veamos para aquellas personas que no lo sepan desde hace unos días ya se ha comentado sobre que Kanye West y Kim Kardashian tienen intenciones de divorciarse Y esto ha hecho que muchísimas personas estén totalmente sorprendidas porque evidentemente ha sido una parejita bastante célebre que ha dado muchísimo que decir No solamente en Estados Unidos sino en muchísimas partes del mundo Aunado a todo esto del divorcio ahora se suma un rumor sobre que Kanye West le fue infiel a Kim Kardashian con el youtuber o empresario de maquillaje Jeffree Star Y es que bueno como un dato curioso según medios locales en Estados Unidos todo este rumor había comenzado en TikTok Y una de las cuentas principales que comenzó a impulsar este rumor fue Ava Lowe's quien comentaba que tenía pruebas reales sobre de que ellos dos estaban juntos Es decir juntos juntos Kanye West con Jeffree Star algo que pues daría muchísimo que decir Ante todo esto muchísimas personas en las redes sociales están comentando un sinfín de cosas entre los que destacan que Kanye West pues le sorprende que le guste Jeffree Star Y por otro lado hay personas que se burlan de Kim Kardashian por distintos comentarios que había hecho en el pasado Sobre lo que viene siendo el romance y lo que sería imposible de que pasase con esta pareja Pues ya nada es imposible Y es esto lo que está pasando en torno a este trío amoroso supuestamente es verdad supuestamente es mentira Recordemos que todo esto sencillamente son rumores y ni siquiera son rumores de Latinoamérica sino que son de Estados Unidos O sea si allá la información es inequívoca imagínense de este lado Así que bueno familia es esto lo que está pasando Básicamente de forma resumida para que no se vean esos videos súper largos que le inventan un sinfín de cosas Pues es esto lo que está pasando Kanye West, Jeffree Star 2021 sorprendeme 2020 que está pasando ya no sé qué estoy diciendo Kim Kardashian que triste por ti Ya sin más me gustaría muchísimo saber cuál es tu punto de vista Así que bueno familia espero de verdad te haya gustado muchísimo este video Recuerda darle un buen like y además te invito a suscribirte al canal Activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado Te invito a seguirme en todas las redes sociales como arroba jesuscampos con z Para que siempre estemos en contacto Así que bueno familia ya sin más nos estaremos viendo en un próximo video Ah Así que al final del video Número todas las campanitas de notificaciones para que siempre estén Así que buenoEN